hola cocinilla bienvenido otro día más a mi canal mira hoy vamos a hacer una cosa tan sencilla que prácticamente no tiene presentación hoy vamos a hacer berenjena frita vale así que mirad yo ya estoy aquí cortando en una berenjena que es lo que voy a hacer porque además una cunde bastante y mirar el grosor que es lo que acabo de enseñar ahí que estoy haciendo lo más finito que podáis cuantos más finitos queden más crujiente queda mirad aquí he cortado la berenjena y alguna la de la redonda y otra la he dejado la partida por la mitad porque ya por detrás eran demasiado grandes mirad aquí tengo puesto en un bol he metido agua con hielo y un poco de sal una cucharada de sal vale no lo he hecho antes porque se me olvidó de grabarlo pero bueno yo lo digo yo y un fallo también que he tenido que el hielo tenía que haberlo puesto encima de la berenjena porque la berenjena ahora flotan claro evidentemente pero no pasa nada porque yo ahora le voy a poner un platito encima y eso ya coge su sal y el fresco que tiene que coger para que se le quite también el amargor que tienen la berenjena vale no nos preocupéis el hielo se lo he echado no es necesario yo se lo he echado para que estuviera muy fría el agua el agua es importante que esté fría para que quede luego crujiente la berenjena eso es un truquito bueno porque de todos modos mi llave de aquí del agua sale bastante fría y la verdad que no le hacía falta pero bueno yo he querido echarlo para que lo viera y para que la gente que está viviendo en sitios más cálidos que el agua de la llave sale un poco más templada pues con leche a hielo y es un buen truco mira ahí le he puesto el plato como he dicho vale y eso es lo que hace el peso que se vayan un poco para abajo yo la he tenido metido en agua una hora prácticamente se puede tenerlo media hora una hora vale aquí la voy a escurrir la estoy sacando y las tengo puesta que no no escurrido me va a escurriendo un poquito y la vida de un ratito hasta que escurran bien vale y si no pues le pasa ahí un poquito de papel absorbente pero ahí se secan rápidamente no deja y quince minutillos y se secan bien y si no ya he dicho con un poquito de papel absorbente las vamos a pasar por harina yo ahora mismo he puesto la sartén con aceite he puesto aceite aceite de freír aceite vegetal no es de aunque el aceite de oliva es vegetal pero no es pesaría mucho y para la para la perejena no quedarían muy bien para mi gusto prefiero el aceite este que usamos pues para freír pescado y demás que aceite de girasol es muy suavito vale pero por supuesto cada uno que le ponga el que quiera yo la he metido a quiero en esta bolsita así me evito de que se llene todo de harina sino ya sabéis cómo se pone con los fritos leo toda la cocina y todo y las vamos a ir escurriendo la echamos aquí en el colador y la vamos a escurriendo ahora de su harina porque tienen que quedar que no tenga casi sino que daríamos a pelmas ahí quedaría no quedaría crujiente si tenéis una mandolina que a lo mejor corte la rodaja un poquito más fina del grosor que vosotros queráis perfecto yo tengo una pero parece ser que no lo ha cogido bien así que lo tenido que hacer a cuchillo pero bueno hay hecho una tanda y ahora voy a meter la otra mientras frío lo otro vale ya habéis visto que estoy haciendo una berenjena nada más mira mira todo lo que sale y era medianita es que no era excesivamente grande ya tengo aquí la segunda tanda preparada también para cuando salga la primera veis la energía que tengo no eso porque por la mañana bueno aquí ya estamos escurriendo la harina como he dicho y ahora ya que está limpita para para freírla si tenéis una freidora muchísimo mejor es lo suyo una freidora que sea potente lo que tengáis es echar y sacar y salen perfecta pero bueno yo no tengo freidora así que la estoy haciendo en esta sartén que es un wok que ya habéis visto más de una vez que es la que utilizo para el frito leo y demás que de que queda muy bien bueno mientras se va friendo por nada aprovechar para decir que os suscribáis a mi canal los que no estéis suscritos que me deis un like que accionéis la campanita para no perderos ningún vídeo y nada y agradeceros que siempre estéis ahí pues nada mirad qué bien están quedando vamos a esperar que se doren por el ladito y le damos la vuelta estas berenjinas fritas van a quedar fantásticas mira la vamos moviendo así a ésta para que no se nos vayan a quemar y esto es todo no tiene ninguna ciencia así con la sal en el agua para mí queda muy bien porque hay gente que le echa a la perejena le pone la corta en rodajas las ponen en plato y le echan sale encima a mí no me gusta así porque se quedan mustias no está creo que es la mejor opción yo la hago siempre así mirad que crujiente que bien quedan enterita veis y no amargan nada están buenas buenas de verdad pues mira aquí voy a sacar la primera tanda y la pongo a escurrir aquí en mi red de silla que tengo para escurrir la los fritos y vamos a echar la segunda tanda ahí está vamos a por la segunda andamos ahí bien pues nada seguimos friendo y prácticamente es lo mismo que la primera a esperar que se fría y a sacarla pues mira si la verdad que vuelve muy bien hay quien luego las presenta con miel yo lo voy a presentar luego para la foto con un chupito de miel la voy a poner aparte así que tenéis miel de panela a la miel que tengáis vale a mí no me gusta a mí me gusta más así sin la miel eso ya va en gusto pero bueno ya lo he dicho que en la foto lo pondré para quien quiera pues nada vamos a esperar que se fría y para darle la vuelta y para sacarla ya mira qué doradita se han quedado en ya la sacamos ahora mismo bien escurridita ahí y ya está eso es todo señores y señoras no tienen más ciencia freír una berenjena mirad aquí ya está puesto el platito mirad qué buenas han quedado tened en cuenta que si las dejáis un rato ya puesta y pues evidentemente se van a poner mustias pero recién frititas y calentitas salen crujientes muy buenas pues nada cocinilla que espero que hoy os haya gustado el vídeo que además ya habéis visto que ha sido muy ligerito y nada que nos vemos en el próximo vídeo vale con otra nueva receta pues venga ya me decís que os ha parecido esta receta adiós bueno cocinilla que se me olvidaba que deciros de que él lo compartáis con vuestros familiares amigos y sobre todo para la gente que esté con una poquita así de dieta y quiere un frito leo algo ligerito pues la mejor opción es que no se olvide compartirlo con toda vuestra gente que vosotros conozcáis pues nada os vuelvo a decir adiós venga un beso y hasta el próximo vídeo hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.